Por eso siempre vuelvo a tu lado a pedirme más Más de tu mente de la vida, más de este luz de tu vida No me sé que más para alejarme, la luz verdad me falta Más de tu mente, más de este tiempo caminar Ya sé que más sabiendo más de tu luz, la verdad me falta Para negarte un beso, para dejarte ir Para negarte el cielo, para dar voluntad ¡Uh! ¡Eh, ahí! ¡Hacemos! Todos cambiando sonidos, la luz de tu vida querés ser de esta manera Por más que intento arrancarte de mi ser, todo muerto No sé qué reyes pasa con mi vida Me hagan las ilusiones, las veces que lo intento Por eso siempre vuelvo a tu lado a pedirme más No sé qué reyes pasa con mi vida, más de este tiempo caminar No sé qué reyes pasa con mi vida No sé qué reyes pasa con mi vida, más de este tiempo caminar No sé qué reyes pasa con mi vida, más de este tiempo caminar No sé qué reyes pasa con mi vida, más de este tiempo caminar No sé qué reyes pasa con mi vida, más de este tiempo caminar No sé qué reyes pasa con mi vida, más de este tiempo caminar No sé qué reyes pasa con mi vida, más de este tiempo caminar ¡Suscríbete!